Casi innovadora diríamos es justamente esta, pensar en epistemología, en educación y en crítica jurídica, desde mi muy particular punto de vista, implica pensar en tres ejes que son pilares para un nuevo pensamiento, que era lo que veníamos trabajando ayer justamente, ¿no? Para una nueva idea, desde dónde podemos ir creando algunas cuestiones de trabajo. Y en ese aspecto, yo soy muy de frases y sí quiero empezar con, nada más así muy brevemente, no los voy a atosigar, pero ustedes saben que en la semana pasada, dos de los grandes pilares de la, yo digo, de la epistemología, de la educación y del pensamiento crítico, pues partieron, que fue Galeano y Gras, ¿no? Con el caso de Galeano, él decía, de nuestros miedos nacen nuestros corajes y en nuestras dudas viven nuestras certezas. Los sueños anuncian otra realidad posible. En los extravíos nos esperan los hallazgos, porque es preciso perderse para volverse a encontrar. Y lo que había dicho ayer de Gras, ¿no? Que la tierra donde la gente encuentra lo que había perdido es América. Entonces, con estos dos, ¿por qué empiezo con ellos justamente? Porque de alguna forma nos llevan a pensar y a reflexionar en cómo es posible un cambio. Por eso decía, de cómo los voy vinculando yo. Los voy vinculando justamente a partir de lo que decían ayer, por ejemplo, la teología de la liberación, la educación liberada, pero también desde la participación que ha tenido el doctor Oscar Correas, justamente con lo de la crítica jurídica. Entonces, decía yo, Galeano y Gras nos dan la voz a los que no tuvieron voz, a los desposeídos. Les dan la esperanza a los de sin esperanza, ¿no? Y nos dan además, el doctor, toda una cuestión de pensar cómo es que podemos construir desde la epistemología, desde la crítica jurídica y desde la educación, nuevos pensamientos para establecer diferentes relaciones entre el sujeto y el objeto y cómo vamos teniendo un intercambio en roles, ¿no? Entonces, después de decirles esto, le tendría que decir que me centraré en la educación. Muy brevemente les diré que hay dos más que tengo que mencionar procesamente, porque nos han acompañado y la función de un maestro, la función de un abogado, la función de un filósofo, es el de acompañamiento, justamente. Y en el acompañamiento, yo podría decir que, con uno de los educadores, que no hay cambio sin sueño, como no hay sueño sin esperanza. Y este, obviamente, es de Freud, Paulo Freire. Y diría también, por aquello de los racismos, exclusiones y todo, hablar es existir absolutamente para el otro, Franz Fano. Cómo al hablar nos dan la voz. Y por ahí tendría que pensar en todos y cada uno de los maestros que nos han antecedido. Empezaríamos, por ejemplo, con Simón Rodríguez, el maestro, como todos sabemos, de Simón Bolívar. Ayer lo mencionaban aquí también. Podríamos también hablar de alguien que es todo un símbolo en la universidad, que es nuestro gurú, el doctor Pablo González Casanova, que es uno de nuestros grandes maestros. Hablaríamos también de Adriana Puigro, desde la Argentina. De Marcela Gómez, aquí en México. De Edgar Morin, quien no, sino para las ciencias de la complejidad, que nos da la posibilidad de pensar en opciones ante este mar. Lo único que tenemos, dice, en el océano de inseguridad, lo único que tenemos es la seguridad de que somos, ¿no? Y de que estamos. Y dentro de los norteamericanos, bueno, ya les dije, Franz Fanon, estaría Iván Illich, estaría Paulo Freire, estarían dentro de los norteamericanos e ingleses y de otros pensamientos. Estefán Kemmes, Michael Apple, Henry Giroux, Peter McLaren. Y así podríamos seguir con una gran de estos, pero lo más importante creo de todos estos es que hay alguien también que no puedo dejar de mencionar. Y yo lo veo como uno de los antecesores justamente del buen vivir. ¿Qué es? Van a decir esta, Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón nos dice, quiero que todo sea bello en armonía con la naturaleza. Y que ahí yo, como sujeto, tenga una participación activa en el cambio, en la educación de un pueblo. Y de ahí que sea nuestro gran ideólogo, ¿no? Y es precisamente con esto, y en diferentes momentos, con Flores Magón, con nuestros hermanos bolivianos, con Freire, con los… todos estos que nos dicen y nos evocan el buen vivir. ¿Quién de nosotros, me pregunto yo, no ha soñado otro mundo? Para eso estamos justamente, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha pensado en qué es posible hablar y existir a partir y desde el otro también y a pesar del otro? ¿Quién no ha pensado en la importancia de la educación a través del diálogo? Por ello considero que es de gran relevancia en el estudio de la educación, de la crítica y de la epistemología, este aporte de Romain Roland, atribuido erróneamente a Gramsci, cuando nos dice, la verdad siempre es revolucionario. Y ayer lo mencionaba el doctor Damiani, ¿no? Justamente. Y por eso podemos decir que la pedagogía y por ende la educación siempre es revolucionario. Cumple los dos roles, es una práctica alienante, pero también una práctica revolucionaria y liberadora. Este un poquito, bueno, podríamos seguir todo, pero era como para que eso nos sirva un poco de marco para lo que vamos a ver. Nada más como honor a quien lo merecen, yo diría, en esta cuestión de pensar en grandes reflexiones, personas reflexivas, propositivas para la cuestión analítica y crítica, serán los siguientes intelectuales latinoamericanos, o llamemos de grandes maestros. Don Andrés Bello, Eugenio Mata de Hostos, digo, no puedo dejar de mencionar a José Martín, a Domingo Faustino Sarmiento, a Luis Iglesias, a José Vasconcelos, a Freire, entre muchos otros, entre muchos otros, estaremos mencionando, como ya había dicho también, a Simón Rodríguez, a González Casanova, etcétera. Pero principalmente los vamos encontrando en formas que han adoptado sistemas que van más allá del individualismo y de la competencia, sistemas que nos invitan justamente a que recuperemos nuestras riquezas, nuestras tradiciones como pueblos originarios. Sin embargo, tendría que decir también que la educación popular sigue siendo una pedagogía de la resistencia, de la resistencia en términos como lo manejan Freire, McLaren, todos ellos, pero también una pedagogía de la liberación, que en conjunto con los grandes movimientos sociales de América Latina, como son, por ejemplo, el zapatismo en México, que recordemos que está catalogado como el primer gran movimiento postmoderno, el de los sin tierra del Brasil, lo de las Madres de Mayo, la Plaza de Mayo, representan finalmente, bueno, aquí las universidades interculturales como está la de Oaxaca, la de Michoacán, etcétera, representan una alternativa de educación que concientice y crea la educación de un mundo que es posible, que rompe con la reproducción y las formas que reproducen la dominación de la cultura. Diríamos, si logramos hacer que el otro y nosotros mismos pensemos de forma diferente, que nos reeduquemos, que decía ayer, ¿no?, que desaprendamos para aprender nuevamente y aprender que es posible un cambio. Dicho esto, también tendría que decirles, como les comenté, que está ahí, ya en la semana pasada menos, justo cuando estábamos enterándonos de lo de Eduardo Galeano y de Graz, estaban haciéndole un gran homenaje a José Revuelves, quien nos dice, ¿no?, que siempre es posible el cambio en todas partes. Y para dejarlo aquí, diría tres cosas. Número uno, que al andar se hace el camino. Y nosotros estamos construyendo en ese andar, lo pienso desde críticas jurídicas, que soy muy poco, muy recientemente incorporada, lo pienso también desde León Felipe y le agradezco a los hermanos de Venezuela, de Ecuador, como han compartido con nosotros, porque León Felipe nos dice que lo que importa es llegar todos a ti, no solo y pronto. Y creo que eso es lo que se está construyendo. Y así como Cereza del Pastel diría, cuando Neruda le dice a Leni, el más grande de los hombres sencillos, ¿quién es? Nuestro maestro. Entonces, ¿por qué lo evoco y lo veo desde la educación? Porque soy una convencida que en la educación es una de las grandes claves para hacer un cambio. Si repensamos, si nos reconstruimos, es porque tenemos a alguien que nos ha acompañado justamente en este camino de construcción. Desde ahí fue que pensamos este eje, el doctor Jorge Robles, que me está ahorita presentando justamente un examen y la de la voz, ¿no? Entonces, ¿les parece bien? Empezaríamos dándole la voz justamente a, empezaríamos si le parece bien doctor, el doctor Augusto Sánchez Sandoval, él viene de nuestra escuela hermana, bueno, nuestra escuela, una de nuestras dependencias universitarias, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, FES Acatlán UNAM, que está en una parte muy bonita, el norte de la ciudad, allá, más allá de lejos por Ciudad Satélite, poquito antes, pero es un lugar geográfico muy lindo. El doctor Augusto Sánchez es profesor e investigador en la FES Acatlán de la UNAM, es coautor del libro Criminología con la doctora Alicia González Vidaurri, autor de diversos libros, algunos son los siguientes, Epistemologías y Sociología Jurídica del Poder, del libro Control Social, Economía Penal en México, Seguridad Nacional y Derechos Humanos. Ha escrito diversos artículos como proyecto de modelo para una ley de protección a los menores. Tiene un capítulo criminológico, también escrito en revistas científicas del Instituto de Criminología de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. Le damos la palabra, doctor, lo escuchamos por favor atentamente y le agradecemos mucho su presencia y le damos la más copia al bíblor. Muy buenos días, qué gusto tenerlos todos acá, pensando de esa manera, de una manera que sea libertaria y que sea desenmascaradora de las buenas intenciones que tiene en este caso el derecho y el derecho penal. Mi tema es la neurofenomenología y el derecho penal. He trabajado en el campo de la criminología y el derecho penal ya unos 30 años. Hemos en ese tiempo pensado en la necesidad de replantear la pedagogía del derecho penal y es un momento oportuno para presentar aquí una visión alternativa a la dogmática jurídica y al procedimiento, al derecho sustantivo y al procedimiento penal. En verdad, si entramos al estudio de las neurociencias, nos vamos a dar cuenta que los ejes básicos del derecho penal, que sería la conciencia del acto, el libre albedrío, la acción libre y la voluntad de querer el hecho ilícito, pierden todo valor al momento en que los vemos desde la neurociencia y a su vez de la neurofenomenología. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos viendo que el derecho penal se ha construido con base en definiciones de los diccionarios, en definiciones de los filósofos, pero esas definiciones no nos sirven a la hora de estudiarlas desde el punto de vista neurocientífico y neurofenomenológico. ¿Por qué no nos sirven? Porque todas las intuiciones respecto de qué es la conciencia, de qué es la acción, de qué es la voluntad, son no más que eso, intuiciones, conciencias de realidad que no tienen ninguna realidad y que cuando se pone la ciencia al servicio del derecho, nos damos cuenta que caminamos por caminos distintos. El derecho está por acá y la ciencia robusta está por allá. El derecho es una ciencia social y por lo tanto eminentemente especulativa y la ciencia es una ciencia robusta, vigorosa y no deja de ser especulativa también, pero tiene más posibilidad. Es decir, la ciencia robusta, la ciencia dura, es una ciencia de lo posible. En cambio, las ciencias sociales, todas, incluida el derecho, la criminología, la política criminal, la psicología, son ciencias de la especulación. En consecuencia, mi trabajo ha sido separar estos dos campos, mostrar que hay dos mundos, por lo menos en nuestros mundos, y consideraba yo que son hasta tres mundos, y un primer mundo sería el mundo de lo concreto. Y ese mundo de lo concreto es lo que es, lo que está ahí y lo que existe independientemente de lo que nosotros pensemos de él o conozcamos de él. El mundo de lo concreto no es posible asirlo por nosotros y tampoco es posible asirlo por las ciencias duras. El derecho penal es una ciencia social y, por lo tanto, está muy lejos de lo que es el mundo concreto. El ejemplo más simple del mundo concreto es el saber que el número pi que indica las veces en que el diámetro de un círculo cabe en su circunferencia, el pi es 3.14169456, y ustedes pueden seguir diciendo números hasta el infinito y nunca llegarán a saber cuál es la longitud de pi. Eso, tan simple que lo aprendemos en la escuela y no nos dicen por qué es 3.14169456, etcétera, etcétera, es porque no podemos llegar a la totalidad del conocimiento científico. Y si no podemos llegar a la totalidad del conocimiento científico, menos podemos conocer aquello que las ciencias también sociales y también en su momento las ciencias más duras creían que era el saber acabado, el saber absoluto. No existen saberes absolutos. En verdad, la ciencia nos ha mostrado que el saber y el conocer es sólo una aproximación y no podemos más allá. Y el ejemplo está en ese diámetro de un círculo que no podemos saber cuánto largo, qué longitud tiene en cuanto a sus veces que cabe en la circunferencia de un círculo. Si eso es así, la ciencia dura sólo nos da aproximación. Entonces, ¿qué podemos decir de la filosofía del derecho o de las otras ciencias sociales que inventan realidades, que inventan mundos nacidos sólo de la especulación? Por tanto, la ciencia robusta y la ciencia dura o también ciencias básicas son posibilidades. Y, por último, las ciencias sociales son simples especulaciones. Y esto es lo que tenemos que pensar cuando estudiamos el derecho. El derecho es sólo especulación, sólo invención de palabras. Y sepan ustedes que las palabras en la comunicación, sólo son el 7%. Todo lo demás, el 93% restante, es lenguaje corporal, intención de voz, comportamiento gestual. Y, por lo tanto, entonces, si las palabras en la comunicación son el 7%, el derecho es sólo el 7% de lo que después se va a constituir como verdad jurídica en un expediente judicial. Y esto es fundamental, porque entonces la verdad jurídica no tiene sino una mínima, mínima parte de realidad o de verdad. Ya tendremos aquí a un compañero que hablará de la verdad. Pero para poder hablar de la verdad tenemos que primero pensar que la verdad está plena de poder. Hay una frase famosa que dice, amo a todo aquel que dice buscar la verdad, pero será un farsante aquel que diga que la encontró. Por tanto, entonces, imagínense ustedes, los abogados todos los días dicen que encontraron la verdad jurídica y construyen penas y construyen delincuentes y privan del patrimonio a millones, diciendo que han encontrado la verdad y que la verdad es una persona que a la cual se le debe quitar la vida, la libertad o el patrimonio. En este campo, en este contexto, es que entonces vamos a entender y vamos a pensar lo que sería la neurociencia y la neurofenomenología. La neurociencia nos enseña cuáles son los procesos epistemológicos para conocer cómo el proceso del sistema nervioso se desarrolla y cómo las neuronas que no se juntan una con otra siempre, los axones terminales son pasos eléctricos, pasos eléctricos, pasos electromagnéticos, electroquímicos, se produce un estímulo en una célula cerebral, se pasa a la siguiente célula y aquí en medio hay un espacio dendrítico en el que ocurre todo un proceso cuántico que no sabemos y no podemos decidir qué ocurre en este cambio entre la, el axón terminal de una y el axón inicial del otro. Allí qué ocurre, lo que ocurra. Hay los neurotransmisores, son los, el paso y la formación de neurotransmisores que nos pueden inhibir, que nos pueden excitar o nos pueden modular en la acción y en la conducta. Y cada quien procede como procede y en los grupos de neuronas participan miles y millones de neuronas que hacen que eso esté operando en ida y vuelta entre unas y otras y el resultado de eso no sabemos qué ocurre sino cuando ya los procesos se han dado y entonces la conciencia nace al final. Se nos ha enseñado que nuestro cerebro es manejado por nosotros, que la mente es nuestro instrumento pero en verdad nosotros somos instrumento de la mente y nosotros somos verdaderos títeres de las neuronas. En consecuencia, no es verdad que controlemos el cuerpo, que sepamos controlar la mente o que el consciente pueda hacer algo en ese proceso de neurotransmisión, en ese proceso de formación de emociones, de inhibición o de modulación de aquello que las tendritas o mejor, aquello que se produce en el espacio sináptico. Por tanto, al final tenemos conciencia de algo y esa conciencia de algo es final, es posterior, es el resultado de procesos totalmente inconscientes. ¿Qué ocurrió acá? Que los procesos se dieron sin nuestra voluntad, sin nuestra libertad, se dieron como se dieron, ocurrió lo que ocurrió y después de que ocurren las cosas somos conscientes que han ocurrido. Y somos conscientes relativamente. Nos tocará explicarlo. ¿Y cómo lo vamos a explicar? Con unas palabras muy comprometidas con nuestra cultura, con nuestras emociones, con nuestras ideologías. Y entonces diremos y contaremos lo que podemos. Y entonces se lo decimos a un juez y el señor juez o el ministerio público o el policía lo interpretará a su vez como pueda. Y él dará el resultado de los hechos jurídicos como él capte esos hechos jurídicos. De ahí entonces la incertidumbre es completa. Y la verdad jurídica queda en una situación de debilidad total. Porque entonces lo que se manifiesta en la verdad jurídica es el poder de quien tiene la capacidad de decir qué es lo que es válido en un expediente y qué no es válido en un expediente. Y construye la verdad que quiere y sobre esa verdad decide un procedimiento penal. En este plano, entonces, me di a la tarea de sacar 10 puntos. 10 puntos que yo los podría llamar postulados y que pueden ser también para acordarnos y para la pedagogía. Serviría a decirles también mandamientos que deben conocer no solo los abogados, no solo los criminólogos, sino la gente en general y los científicos de otras ciencias para salir de esa especulación lingüística en la cual estamos inmersos y poder jalar de la ciencia básica y de la ciencia dura esos nuevos postulados que necesitamos para armar nuestros objetos de estudio. De otra manera, seguiremos en la especulación solo lingüística sin ninguna fuerza científica. El primer postulado que deberíamos aprender es que los estímulos que recibimos de los universos nos dan información a partir de pautas conscientes e inconscientes que sirven para hacer diferencia y de su contraste podemos percibir, captar, conocer y decidir. ¿Qué es lo que ocurre acá? Ocurre que para conocer el proceso mental hace selecciones, discriminaciones y al discriminar y seleccionar fija un punto de atención. Por tanto, entonces, me toca diferenciar unas cosas de otras para poderlas comprender. Ese es el proceso inconsciente que se da en el cerebro. De esa selección de cosas que me llegan al instante, nosotros recibimos 400 mil bytes por segundo en el cerebro. Sin embargo, somos conscientes apenas de 2 mil. Y en consecuencia, los otros 398 mil llegaron, entraron, nos motivaron, hicieron que nuestras neuronas produjeran lo que produjeron en los espacios intersinápticos y de ahí el motor corporal, el motor cerebral y la mente construyen, ven, dicen, hablan o accionan. Y es gracias a ese contraste de las diferenciaciones que tenemos la conciencia. Y de ahí esa conciencia me permite captar algo. Y ese captar es distinto al de mi compañero, al de la compañera o al de ustedes. Cada uno de ustedes lo va a captar diferentemente. Los colores, el sonido, el ruido, la luz, las palabras, el sentido de las palabras. Todos los comprendemos distinto, aunque creamos que estamos en sintonía. Pero no es real. De esas diferencias entonces, gracias a los contrastes que nacen de ahí, conocemos y percibimos. El segundo mandamiento que tendríamos que aprender sería que la percepción la obtenemos por los cinco sentidos tradicionales y por la energía colateral de nuestro cuerpo en un proceso recursivo con el mundo que aparentemente conocemos. Es decir, nosotros percibimos por los cinco sentidos, pero tenemos una energía colateral que va de aquí para allá y de allá para acá. Porque yo no estoy aquí solo, sino que estoy allá y más allá. Y la energía está allá y más acá. Y entonces somos una mezcla de energías. Mis redes, y eso sería importante de una vez aclararlo, mi sistema nervioso no está preso en mi cuerpo. Si bien es un sistema cerrado que produce lo que produce en ese proceso epistemológico, mi energía está aquí en mi cerebro, en mi sistema nervioso, pero mi energía se vincula con las cosas que están alrededor. Entonces, mi mente soy yo, no presa en mí, sino aquí con los compañeros, con ustedes allá y con el espacio de afuera y con el espacio de adentro. Y es una mente compartida con ustedes porque estamos en esta sintonía, porque es energía. Entonces, la mente no tiene lugar, no está metida en mi piel. Por tanto, tenemos que conocer qué es lo que llamamos mente. No lo puedo controlar absolutamente. Y que al contrario, estoy interactuado por todas las energías circundantes. Pero además hay otro elemento. Esa mente y esa energía está yendo y viniendo. Yo no soy un observador independiente de ustedes. Ustedes y yo estamos en una interacción recursiva que va y viene. Esa energía que me lleva y me trae y me hace contactar con ustedes me impide ser independiente de ustedes. En consecuencia, nadie puede decir que conoció a los otros porque está dentro de lo conocido. Y menos un juez, menos un abogado, menos un ministerio público. El ministerio público se involucra con los hechos jurídicos tanto cuanto los hechos jurídicos se involucran con él. Él se contamina con ese mundo y ese mundo lo contamina también. Por tanto, no podrá ser imparcial jamás. Ni el policía, ni los testigos, ni los abogados, ni las partes, ni el juez, ni el ministro que decide al final la sentencia. De aquí hay otro principio. Este otro principio o mandamiento es que todo lo percibido y narrado es una suma mayor que sus partes. Esto lo dice Gregory Bateson, un gran estudioso de la epistemología y de las neurociencias. Quizás de los primeros que armó una estructura conceptual de diferenciación para que podamos hoy decirlo con palabras precisas. El todo percibido y narrado será mayor que el de sus partes. Y es mayor que el de las partes porque si yo estoy en un hecho jurídico, en un accidente, en un atraco, en un robo, en lo que sea, en un delito, voy a captar muchísimas cosas, pero no voy a captarlas con la precisión que las capto, que se captan. Hay azoramiento, hay temor, hay miedo, hay pánico, hay una cantidad de emociones que se están produciendo a la vez que estoy conociendo lo que estoy conociendo. Pero es un conocimiento que creo yo que conozco. Y eso es un elemento básico de la epistemología. La epistemología es la forma a través de la cual creemos que conocemos. Siempre se nos enseña, la epistemología es el proceso a través del cual nosotros conocemos. No, el problema es que es un proceso a través del cual creemos que conocemos. Y que creemos que conocemos yo, porque él conoce de otra manera y ellos, ustedes también. En consecuencia, ese proceso de conocer yo hace que mis experiencias anteriores, mi vida anterior, mi historia de vida completa, mis emociones, entren en ese conocimiento. Y por tanto, en el accidente, yo puedo narrar mi accidente, lo que creo que conocí en el accidente. Pero además, la mente va a tener, tiene un stock de memoria y me llena con sus experiencias anteriores, me llena los huecos, me llena los puntos ciegos de la percepción. Y entonces, me da a mí una percepción integrada, acabada, pero resulta que está mezclada con las experiencias anteriores. Contaré mi cuento, contaré el accidente, contaré el robo, contaré la violencia que se produjo, el delito, pero va incrementada con todo lo que, en experiencia anterior, tengo vivido. Y no solo yo como víctima, el victimario, el testigo, el policía, y los MPs, y los ministerios públicos, y los jueces. Ellos también, al momento de comprender esto que están comprendiendo, están siendo influenciados por esa memoria de historia de vidas, y lo están entendiendo y llenando con esos elementos. Por tanto, esto que quedará escrito en los expedientes, y que llamaremos verdad jurídica, lleva a todas esas distorsiones anteriores. Otro mandamiento sería, la conciencia que tenemos de la realidad es un conocimiento superficial, aparente y subjetivo, que nace en la inmediatez de la interacción recursiva entre un sujeto-objeto, que a la vez se convierte en objeto-sujeto de la observación, pero que nos da certeza de verdad, aunque sea una artificialidad. La conciencia de realidad, entonces, es una conciencia primitiva. Es una conciencia que nace en esa interacción recursiva, en la cual yo creo que veo, pero a su vez soy un objeto visto por los acontecimientos y por los otros que están al otro lado de mí. Y que como estoy dentro de todos, en la recursividad, pues entonces estoy mezclado, invadido y contaminado de todas las cosas que están alrededor. Y sin embargo, esa incertidumbre, la voy a considerar yo como verdad, como certeza y como totalidad. Siendo en verdad una artificialidad. Por ello, entonces, el problema es más profundo de lo que creemos en el conocimiento. Y ponemos en duda todos los conocimientos. Y ponemos en duda todas las ciencias que hablan del conocimiento. Porque, claro, esto lo dicen los científicos robustos y duros y básicos. Pero también ellos tendrán en el futuro que seguir modificando estas cosas y dirán, hombre, sí, teníamos razón hace seis años, pero ahora cambió a esto. Y dentro de 20 dirán, esto que te decíamos hace 50, ya no es así, será así. Porque el conocimiento nunca se acaba. El conocimiento siempre, como es una sola aproximación, siempre tendrá posibilidades de más conocer. Y lo que fue ciencia hace 100 años, hoy es otra cosa, ya no es. Y así sucesivamente, imagínense, en la ciencia especulativa del derecho para construir verdades, que son verdaderos artificios. Ahora, esa conciencia de realidad que yo tengo, que yo percibo, la voy a explicar ante un juez, la voy a explicar ante un abogado, ante un ministerio público. Y esa la tengo que explicar con palabras. Pero hay personas que no tienen sino muy pocas palabras. En el ejército se usan 500 palabras al día y nadie usa más, cuando bien les va. Imagínense en otros mundos culturales donde las palabras son verdaderamente pobres, supremamente pobres, cómo explico aquello que considero yo como un capto o un captado de la realidad. Si no tengo palabras, nunca podré decir qué es eso. Si no puedo nombrar las cosas con palabras, esa realidad no existe. y por tanto dependerá del mucho lenguaje o el poco lenguaje que la realidad se exprese de una manera llena o de una manera incompleta, que jamás podremos tenerla completa, pero por lo menos una manera más coherente que otra, más plausible que otra. Otro mandamiento sería, no podemos reconstruir el pasado, pero con palabras podemos recrearlo e inventarlo. El derecho es un derecho de muerto, porque el derecho lo que hace es reconstruir cadáveres. Los hechos jurídicos ocurren en el pasado y en el pasado quedaron y nada las puede volver a hacer como fueron o como ocurrieron. Los hechos jurídicos operaron y se realizaron en la manera que se hicieron, pero nadie los puede reconstruir un minuto después, un segundo después, porque no puede juntar toda esa incertidumbre que hay alrededor para volverlos a construir. Entonces, la reconstrucción de hechos del derecho es una gran pantomima, es una gran comedia. Correcto, ya acabo. Y en consecuencia, pues, el derecho, lo único que fabrica con la verdad jurídica son franquistanes. Pedazos y pedazos y pedazos de lo que sea, de lo que dijeron de verdad, lo que dijeron de mentiras, lo que dijeron bien dicho y lo que dijeron mal dicho y lo que entendieron los unos y lo que entendieron los otros. Y además, si le suman cómo escriben los que escriben en un juzgado sin comas, sin puntos, sin acentos, ni nada, pues entonces ustedes se dan cuenta que eso que resulta ahí es una gran pantomima, una gran mentira. Y por tanto, el otro postulado será que todo lo narrado del hecho jurídico y todo lo narrado respecto al sujeto imputado nunca será el hecho jurídico ocurrido y tampoco será el imputado. Será lo que la gente cree que era el hecho jurídico y será lo que la gente cree que era el sujeto imputado. Y por tanto, sigue la incertidumbre. Otro último, otro mandamiento es que los participantes del procedimiento penal, todos, distorsionan los hechos jurídicos ocurridos tanto en el mundo biológico individual mío como el de los indiciados como el de los que participan del procedimiento. Al final, lo que hacen los operadores, servidores públicos en el derecho es forzar a la gente a crear un hecho nuevo cuando ya sabemos que el hecho pasado no lo podemos reconstruir jamás. Sin embargo, nos obligan a ir ante un juez a decir lo que se nos dé la gana y a inventar un hecho nuevo que quede escrito en el expediente y lo van a considerar como verdad jurídica y sobre eso van a decidir. Pero no solamente se distorsionan los hechos jurídicos y las personas que participan en el expediente, también se distorsionan las normas jurídicas. Las normas jurídicas primero las distorsiona el legislador porque ya las lanza con buena o mala fe contra alguien. Luego las distorsiona la Corte Suprema de Justicia porque entonces hace interpretaciones múltiples sobre una norma y puede una norma tener cuatro, cinco, diez jurisprudencias o más y por tanto entonces ya la norma no es la norma que está en el código sino lo que digan los señores magistrados y ministros sobre esa norma. entonces ya no es una sino diez o cien jurisprudencias respecto de una sola norma. Por tanto hay una gran incertidumbre. La Corte no aclara las cosas. La Corte contamina la norma inicial. Jamás la norma la aplica la ley como dice el código sino como los señores ministros se les ocurre inventarla, reinventarla, hablar de lenguaje, metalinguajes y metametalinguajes sobre las mismas cosas con unas palabras al principio y otras al final y con unos verbos antes y después los sustantivos y luego los sustantivos y después los verbos y después los verbos y los predicados y los predicados y los verbos una fatalidad. Entonces todo el trabajo jurisprudencial no es más sino un contaminador y un destructor de la norma jurídica básica que está en la sustantividad del derecho penal. Y por último tenemos el décimo mandamiento que sin emociones las personas y los autores de los delitos los operadores del derecho y los jueces no pueden decidir. La mente cerebro cuerpo primero siente luego se defiende y después somos conscientes de lo que ocurre. esta secuencia hace que el juez el ministerio público y los que participan en un expediente judicial tienen que entrar en un proceso de emoción positiva negativa indiferente frente a los hechos que conocen los hechos jurídicos el expediente jurídico y solo si hay motivación emotiva si hay perdón bueno digámoslo así si hay motivación emotiva pueden decidir hacia un sentido u otro ellos tienen que en la recursividad contaminarse y en la contaminación emocionarse y luego pueden decidir porque sin emociones no podemos decidir se han hecho se han hecho estudios muy importantes principalmente Daniel Goleman en el sentido de que si a alguien le quitan las partes relativas a la emoción no se puede de ninguna manera decidir nada y en consecuencia si no nos emocionamos en favor de la víctima o en contra de la víctima en favor del victimario o en contra del victimario no hay decisión posible en el derecho muchísimas gracias amigos bueno después de esta participación del doctor Augusto Sánchez Sandoval que nos lleva a pensar y a reflexionar muchas cosas y dijimos incluso a varias provocaciones vamos entonces a escuchar ahora al doctor este a Lauren Flores Aibar él es licenciado en derecho y también su maestría en derecho y es candidato a doctor en derecho él le ha impartido la materia de lógica uno en el programa de posada de la facultad de derecho de la UNAM donde su adscripción ha participado como ponente en la jornada internacional de la filosofía del derecho con el tema lógica y argumentación jurídica en el instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM y además es integrante del consejo de la comisión de derechos humanos del distrito federal nos vamos a darle la palabra al maestro si Lauren con el tema epistemología y educación desde la crítica jurídica gracias por estar con nosotros ¿me presta el micrófono? voy a pensarlo vamos a pensarlo no 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 muchísimas gracias agradezco a los organizadores por esta invitación llamar a Eugenia por su calidez y a todos ustedes por su asistencia yo me centraré en un tema muy particular me he dedicado a trabajar la relación derecho lógica y desde ahí creo que puedo hacer una crítica al derecho o una búsqueda en la transformación del derecho en nuestros días la relación derecho lógica como bien apuntan varios autores entre ellos Bobbio tiene dos polos unos que la adoran la abrazan y dicen que la relación entre el derecho y lógica es lo más espectacular y grande del mundo y otros que dicen que no que la lógica no tiene nada que ver con el derecho que lo que en realidad subsiste es lo vivo lo intenso lo real el problema a una persona que le están yendo a embargar su casa puede saber puede ser el genio de la lógica pero lo que le interesa no es hacer un argumento correcto lo que le interesa es resolver su asunto por eso es que hay otros que dicen que la relación derecho lógica pues es mínima en realidad bien en mi opinión lo que sostendré aquí es que es una ni todo ni nada sino es una posición intermedia y que considero buscar e intento ofrecer una pequeña aportación en la transformación del derecho a partir de esto a partir de esta mención de lo que trataré quisiera mencionar dos casos para poner un ejemplo y mostrar lo que quiero mencionar uno es el famoso caso del poeta maldito Sergio Vitz es un poeta es un poeta en Campeche y él escribe un poema pues es su trabajo ¿no? ese es su trabajo hacer poemas pero se trata de los símbolos patrios más menos una de las frases que en este momento me viene a la mente pues ¿qué significa la bandera? pues más que un trapo sucio y dice otras cosas como que me seco el orin me limpio el culo cosas así bien pero es un poema no debemos de descuidar nunca que esto es un poema bien en Campeche una sociedad hay un grupo de la sociedad dice que atenta a la moral porque este poema pues fue publicado en una revista local yo estoy cierto y siempre que pongo este ejemplo digo muchos ni nos enteramos que él escribió ese poema en realidad afecta a la moral o en realidad afecta a un grupo de la moral o un grupo de la sociedad bien pues para no hacerles el cuento largo Sergio Vitz fue puesto a disposición del Ministerio Público y fue procesado y el asunto llega a la Suprema Corte y dicen entonces el tema es libertad de expresión que él tiene la libertad de expresión él es un poema él es un poeta y escribió un poema contra la moral pública aquí yo creo que en el derecho como apuntaba el doctor Augusto buscar la verdad entender la verdad desde un punto de vista epistemológico rebasa las fronteras de esto no eh el derecho no debe de buscar esa verdad sino lo que debe de buscar es pues ni siquiera creo yo hacer justicia sino quien tiene la razón pues ni siquiera dependiendo de los argumentos expresados por las partes porque como bien lo dijo también el doctor Augusto pues no se dice en un juicio real no se dice lo que realmente sucedió sino los abogados desde que estamos en la educación estudiando la licenciatura y aquí lo digo con la educación desde que estamos en la licenciatura se nos enseña que no hay que buscar la verdad hay que buscar adecuar el expediente a lo que quieres conseguir es decir o a sacar o a sacar a tu cliente o a meter a tu cliente entonces ni siquiera debemos de buscar la verdad en el expediente porque ahí lo que menos vamos a encontrar es la verdad ahí lo que vamos a encontrar es la versión del abogado porque ni siquiera es la versión de la persona es decir es la adecuación de los hechos a lo que quieres conseguir jurídicamente hablando bien entonces el caso es libertad de expresión contra moral pública la corte decidió que ese poeta Sergio Vitz ofendió a la moral ofendió a la sociedad mexicana la pregunta el caso es muy interesante porque nos lleva a varias reflexiones ¿qué legitimidad tiene el derecho para imponerse a otra área es decir la poesía la poesía actual no es de sale el sol los pajaritos son hermosos el pasto es verde no la poesía actual es cruda es crítica es también búsqueda de la transformación en ese sentido la transformación la poesía puede o no coincidir con la realidad pero al menos en su origen al menos en su creación es una ficción que puede coincidir con la realidad y parecer descripción de la realidad bueno eso ya es mera coincidencia pero la poesía actual la poesía actual es una poesía entonces ¿con qué legitimidad con qué base el derecho le dice al poeta tú no puedes escribir de esto ni hacer mención de esto si es parte de la cultura ni siquiera nacional es parte de la cultura universal estamos hablando de un poeta en toda la extensión de la palabra yo en este momento puede ser mi mente tan activa que en este momento digo un poema eso no me hace poeta pero sí a un poeta como lo era Sergio Vitz profesional en el sentido técnico de la palabra sí quizá poner entonces la verdad en el campo del derecho parece ser no nuestra misión y tampoco creo que el derecho tenga que buscar ello olvidémonos de buscar la verdad en el derecho claro desde el punto de vista epistemológico es un ideal si no buscas la verdad pues una rama de la humanidad como es el derecho como un producto de la humanidad una una ciencia que se estudia en las universidades que no busca la verdad pues pareciera no ubicable dentro de una universidad puesto que si no no buscas la verdad pues que buscas pareciera que nos volvemos técnicos hay que estudiarlo en un nivel más técnico la escuela superior técnica de derecho tal vez no sé pero bueno eso es otro problema es otro problema tal vez un lugar donde nos enseñen técnicas de hacer demandas y contestar y crear chismes bien pero aquí quiero poner otro caso para que veamos la complejidad epistemológica en el campo del derecho un grupo social un grupo social un grupo de amigos de una universidad muy prestigiosa organiza su fiesta de graduación entonces ellos contratan a un periódico contratan a un periódico para que les tomen fotos y entonces va el periódico va el periodista o el camarógrafo o el no sé qué les toman las fotos y salen publicadas en el periódico bien pues un día le hablan por teléfono a la señorita X y les dicen oye ¿te acuerdas de las fotos que nos tomaron en la fiesta de graduación? sí estuvieron padrísimas qué bien salí el vestido está genial sí pues la están exhibiendo nuestras fotos la están exhibiendo en el museo no sé qué y con una pequeña transformación nos pusieron ahí unas heces fecales y unas cosas sexuales para mostrar el artista lo que quería mostrar era la decadencia de la sociedad burguesa en la sociedad contemporánea eso era lo que quería mostrar el artista la decadencia de la burguesía en la sociedad contemporánea tomó la foto del periódico le hizo una pequeña adecuación y la expuso en un museo evidentemente demandan al periódico al museo al artista al abuelito del artista y a todo el mundo nuevamente el debate es libertad de expresión contra vida privada honor ¿en qué momento en qué momento cuando sale publicada la foto de la persona en el periódico se vuelve algo público y si eso es válido tomarlo y hacer una exposición porque eso es parte de la cultura el expositor pues emite hace obras hacia la cultura bien ¿en qué momento es válido eso? con un argumento simplísimo ni siquiera sin ir al fondo y aquí es donde quiero ligarlo con la argumentación y con la lógica como motor de transformación social sin ni siquiera ir al fondo del asunto con un argumento simple vano como no le pediste permiso a la persona de la foto se te condena a tantos millones de pesos son argumentos que los abogados nos sacamos de la manga y que no justifican nuestras decisiones pero como un juez es la última autoridad que decide sobre nuestras vidas y la última instancia claro porque hay apelaciones pero como un juez de última instancia tiene un argumento de autoridad tan grande que es inmodificable su resolución aún acudiendo a la comisión y a la corte interamericana de derechos humanos no se pueden pronunciar por el fondo del asunto si acaso se pronunciarían si hubo o no violación a los derechos humanos y una posible reparación e indemnización pero al estado mexicano el asunto jamás vuelve a reabrirse al menos en la generalidad bien como es la última persona las últimas el argumento de autoridad de última instancia pues su verdad lo que ellos dicen es lo que tiene que ser bien ¿qué es lo que creo que por una pequeña aportación que yo quiero hacer a este tema en casos como estos casos que vemos todos los días casos como feminicidios casos como los indígenas que están siendo desplazados por las mineras los casos afortunadamente ya de las personas lésbico gay que ya están reorganizando sus derechos ya lo están haciendo exigibles pero faltan muchísimos grupos vulnerables que aún no están siendo oídos no están siendo respetados los derechos mi pequeña aportación en casos como eso aparte de escuchar al otro es ser muy críticos y muy transformadores el problema es que no se nos educa para eso el problema es que no se nos educa ni como sociedad ni como abogados cuando entramos a las universidades nuestro plan de estudios y en general los planes de estudios de las universidades y escuelas de derecho es apréndete el código si vas a estudiar derecho penal pues estudia el código penal si vas a estudiar el derecho civil pues estudia el código civil si vas a estudiar el derecho laboral pues estudia la ley fial del trabajo pero nunca muy pocas veces se nos habla de problemas reales y de transformación y de argumentación de esos problemas reales trabajo social se nos dice pues ve a hacerlo a una dependencia del gobierno a los tribunales los pobres muchachos andan ahí viendo no pues que yo voy a Pemex porque ahí hay una bequita de mil pesitos aunque sea para los pasajes no pues que yo voy a la procuraduría porque ahí me la llevo tranquila y nada más me mandan a sacar copias pero no 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 hay esa interacción entre la universidad y la sociedad en organismos no gubernamentales en organismos de la sociedad civil que estén realizando labor de transformación para que el alumno vea los problemas reales y aprenda a argumentar subiendo el nivel de la discusión y no solamente leyendo el código y yendo al tribunal a reproducir el mismo sistema es un problema compartido es un problema compartido en la educación hay tres factores importantes la autoridad el alumno y el docente cada uno de los tres estamos teniendo nuestra parte de culpa en esta en esta situación bien por mucho rechazada la lógica por mucho rechazada la lógica yo creo yo creo que sin llegar a ser extremadamente formalista sin llegar a ser extremadamente lógico formal si debe de tener una alta carga lógica la educación del derecho porque ese proceso de transformación al que me he referido no puede argumentarse no puede realizarse no puede concretizarse en la realidad si no tenemos un basamento lógico de nuestra argumentación entonces no hay que rechazar en mi opinión no hay que rechazar la estructuración lógica formal del pensamiento va de la mano con la argumentación y creo que la argumentación nos podrá llevar a un mejor un mejor reconocimiento y a una exigencia más real de nuestros derechos una exigencia más real de nuestros derechos no me estoy refiriendo a los derechos no solo me estoy refiriendo a los derechos desde un punto de vista individual que todos y cada nosotros tenemos sino donde hace falta realmente poner el acento es en los derechos sociales en los derechos de nuestros pueblos indígenas en los derechos de los grupos vulnerables ahí es donde hace falta poner en realidad en realidad poner en manos el derecho y la argumentación y yo creo que la argumentación sin la lógica no va a poder transformarse el cambio en la educación el cambio en la forma en la cual vinculamos el derecho con la sociedad nada más que quiero poner para finalizar quiero poner un otro ejemplo del por qué la verdad jurídica es una cosa totalmente maleable las grandes las grandes personalidades del mundo jurídico si se las pudiéramos reunir lo cual es imposible si las pudiéramos reunir y preguntarles qué es el derecho cada quien nos daría una versión personal individual entonces cómo podemos llegar a estudiar una ciencia cómo podemos transformar una ciencia que ni siquiera tiene claro su objeto de estudio es complicado pues nuevamente quiero agradecer a los a los participantes y especialmente a Mar Eugenia y a todos ustedes por su asistencia muchísimas gracias él sí me prestó el micrófono es muy importante uno de los de los aspectos que señala Lawrence es ver cómo realmente una gran complejidad es la formación de los abogados la formación cómo bajo qué concepto bajo qué concepción de derechos están siendo formados están siendo formados vinculados a la sociedad o desvinculados eso es muy interesante bajo qué tipo de pensamiento crítico reflexivo o solamente reproductivo eso es también bien increíble pero más allá también es desde dónde estamos viendo los otros también a los abogados cuál es la imagen cuál es la concepción que tenemos de ellos los vemos como las personas que en efecto acomodan todo de acuerdo a los intereses que tenemos o también los hay que son realmente justos a lo mejor son garbanzos de alibra a lo mejor no es cierto a lo mejor hay mucho más pero desde dónde están formando desde dónde se está formando a los abogados ese es un punto central desde dónde seguimos con esta enseñanza memorística acrítica o a lo mejor insisto no podríamos hacer una generalización porque en todas partes hay propuestas educativas y ojalá que la podamos ver muy pronto en la facultad de derecho y en todos aquellos lugares donde están formando a los abogados y a los juristas pero aquí sí nos deja reflexionando mucho sobre esta educación memorística y teórica evidentemente de la sociedad y bueno también tenemos que reconocer que la situación de los países y del mundo y todo lo demás está como para que vamos también a trabajar donde es viable ¿no? Ahora vamos a escuchar a el licenciado Humberto Rosas Vargas él es licenciado por la facultad de derecho es juez del registro civil desde el 2003 a la fecha también es asesor parlamentario en la 62 legislatura de la cámara de diputados también del 2013 a la fecha fue funcionario del gobierno del distrito federal en el periodo 2009-2013 actualmente es miembro del consejo académico de la revista crítica jurídica desde el 2007 a la fecha y se encuentra estudiando como una persona muy inquieta la licenciatura en filosofía en la honorable facultad de filosofía y letras de la UNAM nos va a presentar un trabajo por demás interesante van a ver todas las síntesis que se ha ido a su formación que se llama la cuestión de la verdad en la paideia jurídica les dejo con ustedes al licenciado Humberto Rosas Vargas tiene su micrófono muchas gracias se escucha bien buenos días a todos antes que nada es un placer estar nuevamente aquí en este ejercicio que desde hace más de 10 años el doctor Correas que está ya con nosotros y el doctor Rivera Lugo también ahora nuestro amigo Luis Damián en la organización y bueno es un privilegio estar con gente seria con gente que lleva muchos años estudiando estos temas nosotros llevamos apenas 10 ahí bajo el tutelaje del doctor Correas pero quiero decir que todo lo que yo diga es responsabilidad mía si algo digo bien es algo de lo que le he aprendido y todo lo negativo es error personal yo quisiera prestar tres ejemplos a su a su a su atención el primero el caso de los 43 aparecidos de Yerotinapa sin otro viso de de interés en este foro más que el de la verdad jurídica ustedes confiarían yo les pregunto en un abogado que no es astuto confiarán si alguien se está divorciando si alguien está peleando una herencia si alguien está peleando alimentos les vuelvo a preguntar yo sé que el tema de la verdad no es importante pero ustedes confiarían y sé que son pedagogas además muchas de ustedes confiarían en un abogado que no es astuto honestamente digan verdad fuerte sin pena pues no el tema de la astucia el tema de la persuasión se estudiaba en Grecia desde hace más de dos mil años por un pensador que se llamaba Aristóteles y que entre otros escritos bueno publicó tres que son muy importantes en el tema de la verdad el primero es la retórica que nos interesa mucho a los abogados y en ese tema en ese libro el tema de la verdad es reducido al tema de lo verosímil y de lo probable inserto en los argumentos para generar persuasión en quien decide en la antigua Grecia ese funcionario se llamaba dicastés ahora se llama juez en eso estoy totalmente de acuerdo con nuestro colega pero cuando ha sido reprochable a un abogado o a un sociólogo o a un filósofo o a un contador o a un pedagogo que sea astuto solo los más puristas podrían recriminarle a alguien que fuera astuto yo en lo personal no confiaría en un secretario de acuerdos que no fuera astuto porque todos sabemos que en los considerandos es donde se inserta el llamado silogismo jurídico que de una vez adelanto una de mis tesis del día de ayer es que el silogismo jurídico eso que los abogados conocen como el silogismo jurídico no existe y en todo caso si existe es arbitrario yo prefiero llamarlo si tenemos una fijación nominalista prefiero referirme a lo que de suyo se conoce como el silogismo jurídico mejor y siendo fiel al espíritu doxográfico de Aristóteles como la designación retórica de la norma bien el segundo libro de Aristóteles es precisamente los analíticos segundos o sobre la interpretación si lo queremos entender en los analíticos primeros y ahí lo que dice bueno los enunciados son verdaderos por la validez interna de sus conjunciones mismas ya nos va a complicar el problema de la verdad de donde entendemos que los abogados nos quedamos en el tema de la verdad en la retórica en lo verosímil en lo probable para generar persuasión y convicción en el juez pero el tema de la verdad es más complicado y finalmente nos dice en el libro de la metafísica en el libro Teta 10 nos dice el tema de la verdad tiene que ver con el ser de la verdad ya se complicó todavía más el problema pero vamos a quedarnos en el primer registro de la retórica yo tenía una ponencia preparada para analizar los tres textos pero me parece que me voy a quedar en el registro de la retórica y sigo con el segundo ejemplo que les había propuesto el primero fue el de los chicos desaparecidos de Ayotzinapa el segundo es derivado de las protestas y ayer lo decía Sayuri Herrera en la mesa de decriminalización de la protesta social el 8 de noviembre del año pasado hay una protesta fue la quema de la puerta de Palacio Nacional y detienen a diestra y siniestra a muchas personas estuvo con nosotros una chica Jessica que fue que fue aprisionada injustamente y liberada precisamente por la astucia de una abogada que si se tomó en serio el tema de la verdad al menos en el registro de la retórica y voy con el tercer ejemplo que yo estoy fascinado y recalco la seriedad de mis colegas porque me parece que la crítica sin una propuesta es una impiedad lo decía Hege lo decía Kant y también lo decía Marx me parece y piensen ahora en México estamos viviendo un proceso de contrarrevolución de contrarreforma reformas estructurales que tienen que ver con el petróleo con la reforma hacendaria pero eso no es el foro para analizar eso el foro era ayer en el constitucionalismo en el nuevo constitucionalismo y curiosamente brilló una propuesta mexicana por su ausencia otro caso es el de Colombia Colombia que es muy progresista se dedica no lo olviden a aniquilar estudiantes de esta universidad que van a compartir experiencias de alfabetización pedagogos y filósofos por ejemplo pues muy bien un colega que no está por aquí no lo alcanzo a ver hubiera estado bastante bien en el ejercicio exegético de debate se atrevió a cuestionar como contrarrevolucionarios como encerrados en lo gramatical procesos de gran envergadura y de gran alcance en reformas constitucionales y nuevo constitucionalismo como Ecuador como Bolivia y como Venezuela habría que preguntarle a los hermanos de Venezuela si el tema de la verdad les es indiferente habría que preguntarle a los hermanos de Ecuador y de Bolivia si el tema de la verdad en la configuración del poder es un subjetivismo yo pienso que no regreso al primer y al segundo ejemplo ya me cansé dijo el exprocurador general de la república si se acuerdan y me basta con conformarme en la verdad legal ¿qué es la verdad legal? pues acabo de decir que el silogismo jurídico no existe es una invención en ese sentido el silogismo jurídico es el perfecto acto de habla de ese operador esquizofrénico del mundo jurídico global que somos los jueces y es una invención poética y hay siempre el carácter poético y mítico del derecho pero habríamos que hacer antes de ir al segundo ejemplo tendríamos que hacer una distinción muchas de las críticas que estoy formulando son para lo que de suyo se conoce como el derecho oficial el derecho del estado que es un eufemismo muy bonito para referirse al sistema normativo hegemónico pero eso no tiene nada que ver con las experiencias libertarias de estos pueblos que les estoy diciendo decir que el derecho es hegemónico que el derecho por sí es represor me parece que esa crítica sí se aplica pero para el sistema normativo hegemónico yo no pienso que nuestras comunidades indígenas busquen ejercer la hegemonía de su visión del mundo por ejemplo los zapatistas no están pensando eso la gente de Michoacán no está pensando eso la gente de Guerrero no está pensando eso hay que ser cuidadososos en esta distinción desde luego la crítica que estoy formulando es para el sistema normativo hegemónico y sigo con el segundo ejemplo derivado de la injusta detención de desaparición de los amigos de Ayotzinapa pues chicos se revelan me parece que podríamos estudiar si es cuestionable o no el método incendian el sacrosanto símbolo del imperio nacional que es palacio nacional una de sus puertas laterales y la forma de responder del cuerpo del aparato de represión pues fue excesiva detuvieron a tres personas y uno de los testimonios lo tuvimos ayer por el peligroso acto de salir de un bar que se llama la burra blanca después de echarse un pulque de melón los detuvieron más de 11 días porque estaban greñudos eso lo dijo Sayuri porque estaban fachosos y porque llevaban una mochila parecían anarquistas se decía el estigma la repetición de lo mismo el pensamiento único no me importa quién fue sino quién la va a pagar entonces piensen en esos tres temas que les estoy proponiendo porque no los quería aburrir con teoría eso es muy aburrido pero el tema de los de que les estoy proponiendo yo pienso que el tema de la verdad es muy relevante se acreditó con una foto del celular no puedo decir las marcas porque tendremos que pagar derechos pero con un celular lograron acreditar que mientras decían los acusadores que era la policía federal mientras decían que estas tres personas estaban incendiando pues estaban echando sus pulques de melón se lo repito y que ese es un acto subversivo porque despierta la mente dicen entonces se acreditó se demostró y aquí me permito citar un autor que me gusta mucho Michel Foucault en 1981 de unos cursos conocidos como el curso de Lobaina en un título que se ha publicado se acaba de traducir el año pasado por siglo XXI que se llama Obrar mal decir la verdad una historia de la confesión judicial y él habla muy bien de lo que mencionaba Lawrence la diferencia entre jurisdicción decir lo justo lo que hacen los abogados pero en el primer registro que les estoy compartiendo y la veridicción buscar la verdad sin duda la verdad no es subjetiva y para quien lo piense los invito a hacer a nivel de empiria el siguiente ejercicio dice por ahí una verdad física llamémosle verdad y demostremos el carácter no subjetivo de la misma que dos cuerpos no pueden ocupar al mismo tiempo el mismo espacio si la recordé bien esa ley ¿verdad? no estoy mintiendo para quien diga que la verdad es subjetiva estamos hablando a nivel de empiria colóquese en las vías del tren viene el tren a cinco metros no le va a pasar nada no se quite así de dramático se tiene que combatir a las personas que dicen que la verdad no existe porque entonces si nosotros como juristas como críticos del derecho renunciamos al tema de la verdad en la discusión de logos en la confrontación de logos ¿qué nos queda? pues muy pocas cosas y yo respondo al sistema normativo hegemónico le queda un tema bastante incómodo le queda reconocer que lo único que puede invocar para la obediencia de sus normas es la decisión en la fuerza decía Smith y eso nunca lo van a reconocer por eso van a hablar de justicia y hace más de 500 años hablaron de just naturalismo por eso con Com y el furor del positivismo hablaban de la ciencia positiva y ahora como bien mencionaba el colega hablan de teoría de la argumentación jurídica pero cuando uno les dice pero es que Aristóteles te quitó el tinglado Aristóteles te dijo que tú lo que haces no es episteme no es ciencia no es bueno ni siquiera doxa le te esmétalo lo que tú haces es retórica y habría que ver lo que entonces Aristóteles entendía por retórica no quisiera quitarles más el tiempo pero quisiera poner a su consideración estas reflexiones el tema de la verdad es muy complicado cederlo en la discusión en la es algo que Damián y decía ya retomando a Marx en la ideología alemana ceder el tema de la verdad en la lucha de clases que implica la teoría y como dices mi querido amigo y maestro Rivara Lugo es no entender la contradicción ni en la teoría ni en la praxis yo he pensado y por eso decidí estudiar filosofía hace muchos años que la teoría y la praxis no están separadas que quien busque separarlas nos está metiendo en un falso dilema una teoría sin praxis diría Canetti que es una cabeza sin mundo y una praxis sin teoría siempre desemboca en una acción irreflexiva en el prólogo de la ideología alemana Marx y Engels dicen algo muy importante hay que quitarle a los creadores la esclavitud sobre sus criaturas hay que quitarles los fantasmas yo los invito a que sigamos pensando alejados de los fantasmas del fetichismo de la ficción y del dogmatismo muchas gracias muchas gracias Humberto licenciado Humberto pues hemos visto desde la relatividad del conocimiento con lo que nos exponía el doctor Augusto es muy real y lo decía Tulmin el conocimiento es algo que está en permanente construcción no podemos decir que alguien tenga una verdad acabada porque en el momento en que pensamos en esto pues llegan lo que antes eran los científicos duros y que se les acabó el teatrito después de lo del teorema y ya no hay científicos duros entonces más bien hay personas reflexivas y ese es un paso muy interesante que se ha dado en la evolución del conocimiento en donde científicos como antes llamaban duros y los científicos sociales y humanistas pues cada vez vamos viendo que es más una coexistencia y por eso de ahí hablamos de interdisciplina multidisciplina transdisciplina ciencias de la complejidad y lo que sigue pero además me estaban recordando una frase que dice con lo que decían los tres abogados los hechos son recipientes vacíos no tienen forma toman la forma de donde nosotros lo vaciamos entonces hacemos las cosas de acuerdo a lo que nosotros requerimos y entonces es un tipo de lógica es un tipo de retórica y es un tipo de neurociencias pero finalmente desde un área del conocimiento lo abordamos lo más interesante es que desde estos tres trabajos totalmente diferentes podemos ver cómo hay ahí va la pedagoga sustentos en educación los tres nos están hablando de un pensador y de una práctica educativa y diría Humberto no hay teoría sin praxis no hay teoría sin práctica y lo que es justamente la praxis es esa fusión teoría práctica justamente eso decía el doctor nuevamente Augusto en lo que estamos viendo no hay como que no existen saberes absolutos el derecho es especulación pero también en el derecho hay sustentos para tomar decisiones de acuerdo a los intereses y de acuerdo a las necesidades espero y quiero pensar eso no podría pensar en alguien que no sea este persuasivo Humberto porque entonces ¿qué me queda? ¿no? más que pensar que en efecto el todo es mayor que las partes no hay nada de ahí eso entonces ahora vamos a pasar si les parece bien a una sesión de preguntas y aquí tienen a los tres abogados tres concepciones diferentes tres trabajos diferentes tres enfoques diferentes y ahí hay sus constantes y además yo decía el doctor Augusto una auténtica provocación pero cuando hay a los tres son tres provocaciones entonces adelante ustedes por favor los tienen aquí y podemos hacer las preguntas entonces el planteamiento es hay un mundo además de ese de palabras que se llamaría el mundo concreto está ahí existe es lo que es el árbol de afuera es lo que es independientemente de la percepción que tengamos nosotros de él ¿podremos algún día conocer cómo es el árbol? realmente hoy se sabe que no es posible conocer que es ese árbol sabemos sólo que tiene unas características tiene unos elementos químicos pero ellos también se están produciendo entre células una gran cantidad de mecanismos de cambio incluso ya se sabe hoy que se comunican los árboles por la tierra y por las raíces con otros árboles a grandes distancias por tanto son más vivos de lo que nosotros pensamos y hay una interacción dentro de ellos que para nosotros está totalmente negada porque sólo los racionales tienen comunicación hemos aprendido esas grandes estereotipos con respecto a las cosas entonces el mundo concreto no lo podemos decir de ninguna manera porque ese mundo concreto también está en mí está en nosotros nosotros también somos una incertidumbre dentro de mí hay mucho de inconsciente no sabemos cuánto por tanto tampoco lo podemos conocer si bien los filósofos dicen conócete a ti mismo pues ese conócete a ti mismo es un decir porque nadie se puede conocer en realidad y eso que nosotros no podemos conocer podemos llamarlo mundo biológico individual que está que está lleno de todos esos procesos electroquímicos y que no conocemos y tampoco podemos conocer sino podemos decir que conocemos por tanto con qué derecho un consejo interdisciplinario hablando del mundo biológico individual del imputado con qué derecho le dicen que es peligroso social o en la práctica todos los días se dice es peligroso en grado medio que tiende a la alta alta que tiende a la media o media que tiende a la baja hombre esto es pura especulación es pura invención si nosotros mismos no nos podemos conocer en realidad porque en mucho somos inconscientes tampoco podemos decir seriamente que hay un personaje que es peligroso en grado medio que tiende a la alta a la baja y con eso clasificamos una pena una medida de seguridad por tanto tendríamos ese mundo concreto inalcanzable pero también el mundo biológico individual también es inalcanzable pero queda un tercer mundo que es el mundo del lenguaje y ese lo construimos aquí en esta mesa hemos construido mundos del lenguaje ustedes y nosotros hemos estado hablando de cosas y construimos con palabras lo que queramos y podremos decir que la verdad sería lo que nosotros nos pongamos de acuerdo como verdad con palabras y entonces si todos coincidimos en que existe Dios pues enhorabuena existe Dios si decimos entre todos que no existe pues no existe y así sucesivamente si decimos que existe la verdad jurídica pues muchos se ponen de acuerdo cinco ministros contra seis ministros y al final deciden que hay verdad jurídica pero lo peor es esto hay cinco que dicen que no y seis que dicen que sí entonces ganan los seis porque son mayoría de número por tanto lo que hay es poder de seis sobre cinco aunque los seis sean unos brutos se van en contra de los cinco que son minoría aunque tengan más razón y los seis mandan aunque no tengan derecho sobre los otros cinco que puede que tengan todo el derecho sin embargo seis dicen que no hay derecho pues no hay derecho entonces por ahí está el problema si pensamos en esos tres mundos nos queda muy fácil un poco ubicar mejor la concepción del conocer gracias maestro sí doctor adelante por favor sí este sí partiendo de lo que acaba de señalar ¿no? que ya el concepto de la verdad por convención ¿no? y cómo traerlo a este espacio este y es lo que sucede en nuestras universidades ¿no? ya no es la verdad aquella aristotélica que está en crisis también de la verdadera adecuación este entre el sujeto del objeto adecuado a su reina intelectual ¿no? en los temas ya no sino ya la verdad es por convención pero a mí lo que me interesa es es ver en una facultad de derechos este la construcción de la verdad y los contenidos que sean como verdaderos entonces estamos en la crítica jurídica y entonces estamos en la lucha política del campo de la verdad en el campo de contenidos que ya hay que que bien interesante ¿por qué? porque en verdad somos minoría la convención jurídica señala enseña educa sobre el ejercicio y no solamente el ejercicio el derecho sustantivo el derecho adjetivo entonces claro nosotros estamos en contracorriente y es una propuesta alternativa entonces estamos frente a la lucha política en el campo de la verdad que es una dimensión interesante que tenemos y esto lo articulo con lo que señalaba el doctor Humberto Rosa ¿no? que bien importante que 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 tiene que ver vamos a decir con el concepto de de práctica ¿no? este yo vengo trabajando la aunque no existe vamos a decir una teoría de la verdad o del conocimiento del pensamiento de Carlos Marx pero podemos agarrar unas cosas de los grudices podemos agarrar otras en la ideología alemana en las tesis sobre Feuerbach ¿no? tiene que ver con esto ¿no? ya el concepto de praxis en los casos no no ahí podemos verlo que se sintetiza los tres grandes movimientos ¿no? por un lado la praxis antropológica la praxis real o sea las condiciones materiales de vida de existencia los diferentes lugares que se ocupan en la sociedad y podemos ver esa articulación con la praxis intelectual y esa praxis intelectual podemos ver las diferentes interpretaciones las diferentes hermenéuticas los diferentes sentidos las diferentes como visiones los diferentes prejuicios vamos a ver ahí pero para esa articulación es por eso la lucha política en el campo teórico la lucha política en el campo de las ideas que es lo que estamos haciendo aquí es para podernos ubicar ¿no? pero y paralelamente en ese concepto de praxis de esa relación y no independencia del mundo del pensamiento y de las ideas entraríamos en una epistemología diferente a la epistemología internalista y tenemos que relaborar y reconceptualizar lo que será la epistemología contextualista las determinaciones contextuales en el pensamiento tenemos una tercera praxis articulada que es la praxis revolucionaria o la praxis reproductiva que es la articulación vamos a decir entre ya entre la idea la teoría el pensamiento y la acción que es la verdad y esas acciones las podemos ver en el movimiento y entraríamos en una lógica dialéctica en una lógica formal de subsucción en una lógica podríamos ver vamos a decirlo como esas ideas guían y orientan conductas guían y orientan comportamientos guían y orientan construcción de instituciones guían aparatos instrumentos vamos a decirlo se van materializando entonces tiene que ver con la construcción o la reproducción o la ruptura vamos a decir del mundo que tenemos al frente y ahí por ahí vamos por eso me parece también importante lo que dice el doctor Flores que ahí tiene que ver con la didáctica del derecho que bueno que sucede si nos aprendemos los códigos de memoria lo que vamos a recitar los códigos trabajamos con una lógica muy formal subsumimos los hechos y los acontecimientos dentro de la norma sacamos conclusiones bueno entonces ahí está la verdad y sabemos muy bien sabemos muy bien que en el campo de la ciencia esto es muy importante sabemos muy bien que la epistemología vamos a decirlo de todo lo que es el empirismo lógico o el no empirismo o el círculo de bien ha hecho agua cuando sabemos muy bien que cuando se va a aplicar la prueba a la prueba o la prueba a la verdad no se puede ni empíricamente ni lógicamente sabemos eso ya por eso es que las nuevas tendencias epistemológicas o sea tenemos que la norma epistemológica o sea esa tendencia de 1980 para acá entonces eso nos da nos podemos quitar esa camisa de fuerza y esa hegemonía del positivismo jurídico o del positivismo en el campo de la ciencia pática o de la ciencia política entonces esto lo señalaba porque porque tiene que ver vamos a decirlo con la producción reproducción de la sociedad lo que usted señalaba retomo la idea en per se retomo la idea de que que significa trabajar con los derechos sociales que significa trabajar con los derechos sociales y la materialización y conclusión de los derechos sociales aquí en una familia entonces eso significa la formación de una epistemología completamente diferente con un concepto de verdad completamente diferente en lucha con otro concepto de verdad y estamos en el movimiento ¿no? en el movimiento de los que creemos en la transformación luchando con aquellos reproductores lo que la religiosidad americana llama ciervos del poder ¿no? profesionales vamos a decirlo ciervos del poder que es la reproducción y cuando hablamos de la reproducción es la reproducción del sistema la reproducción de las relaciones sociales de dominación la reproducción de cómo nos organizamos en la fábrica la reproducción cómo se organiza el mundo de la finanza la reproducción cómo se organiza los diferentes los diferentes espacios societarios entonces lo que te estaba de esto te respondo tu pregunta cuando decías y en Venezuela no en Venezuela estamos reflexionando en eso porque en Venezuela tenemos una revolución y queremos avanzar en el cambio y la transformación en la construcción de repito unas nuevas relaciones de Estados Unidos tiene que ver esta lucha política en el campo de las ideas esta lucha política en el campo del derecho y actualmente aquí estamos porque tenemos que construir un nuevo contenido normativo un nuevo contenido normativo que guíe y oriente las nuevas relaciones sociales entonces la concepción del derecho no es solamente como usted ha señalado una concepción de la dogmática jurídica sino el derecho como hechos sociales y el derecho como valores consiguiéndolo de esa totalidad muchísimas gracias gracias el licenciado Humberto quiere hacer unos comentarios rápidamente muchas gracias por la respuesta doctor Damiani sí sin duda es celebrar nuevamente la experiencia que tiene el doctor Augusto Sanchandoval y también el doctor Lawrence precisamente este es el objetivo de crítica jurídica yo estoy formado en la escuela de ser serio en las investigaciones podremos no estar de acuerdo en muchos posicionamientos pero me parece sin duda que lo que acaba de mencionar el doctor Damiani con quien coincido plenamente no es poca cosa Platón decía que la filosofía es como un juego pero cuidado el juego es cosa seria me parece que la política también cuando se habla en efecto de que la verdad es una construcción a través de la convención seguimos instalados en el tema antiquísimo de físis y nomos y eso está digamos está mucho por estudiarse pero yo les propongo esta otra situación como en efecto menciona el doctor Damiani la verdad es un acto de poder y no se tiene que tener un registro negativo del poder el poder se ejerce en Venezuela de una manera diferente el poder se ejerce de una manera diferente desde la verdad en Ecuador y en Bolivia por cierto aquí con nosotros se ejerce de una manera tradicional y yo solo quiero para no tomar más tiempo valioso de ustedes el lenguaje las palabras y nombrar las cosas no siempre es cosa fácil y eso los pedagogos también lo saben muy bien recuerdan ustedes en la década de los 30 la gran la gran polémica el gran debate que estuvo lugar entre Lázaro Cárdenas y Lombardo Toledano precisamente por la libertad de cátedra en la universidad mientras aquí se hablaba se propuso que la educación fuera socialista con un contenido totalmente diferente contextualizado históricamente pero que generó un gran escándalo y que no se aprobó a nivel constitucional en Ecuador están hablando del derecho a la naturaleza y la pachamama y en Venezuela están hablando del derecho a la felicidad pero también el derecho a que el pueblo se gobierne como él quiere entonces son formas diferentes de entender el derecho y el tema de la verdad pero también son formas diferentes de entender el tema del poder el tema del poder no tiene por qué tener una lectura negativa tal vez en un país como el nuestro en un país como Colombia con una historia cargada de exterminio y de represión podríamos entenderlo pero no en los países Venezuela en este momento como pocas veces yo lo he visto en mis 34 años de vida y créanme que los he vivido muy bien muy a gusto y por eso me veo y tengo una apariencia mayor porque me rodaron bajo nunca he visto una guerra de baja intensidad una guerra tan sucia tan tramposa a nivel mediático ustedes recuerden el operativo como nombraron el operativo de respuesta ante lo de Irak en 2001 ¿se acuerdan cómo lo llamaron? justicia infinita y después ellos mismos se dieron cuenta del exceso y lo renombraron en la designación retórica como libertad duradera justicia infinita libertad duradera quién va a decir quién se va a erigir en el juez de los países con qué calidad moral una nación cualquiera que sea le va a decir a Venezuela a Ecuador pero también a nosotros mismos ¿cuáles son los postulados para gobernarnos? en estos temas políticos de construcción de lo real está inmiscuido el tema de la verdad que yo insisto es un tema sí de construcción es un tema de construcción en la convención pero cuidado porque en México no hablamos en lugar de una reforma que está quitándonos el petróleo ¿por qué no hablamos de la nacionalización de la banca por ejemplo? ¿por qué no hablamos del derecho a la educación en una universidad gratuita y pública que no se ha podido lograr? ¿por qué no hablamos del derecho como tú lo decías muy bien María Eugenia de las mujeres trabajadoras a tener un tratamiento no especial y privilegiado es a reconocer lo que son por naturaleza yo les dejo estas reflexiones y sin duda quisiera buscar que el debate siempre se mantuviera como me lo ha enseñado el doctor Correas serio generoso y abierto siempre a la crítica de la misma crítica muchas gracias pregunta comentario si este hay pati llégaselo por favor gracias bueno yo solo hacer una especificación y me gusta mucho el tema de que podamos discrepar aunque tengamos yo creo que la teoría crítica conversábamos hoy día con algunos amigos la teoría crítica no es una yo creo que la teoría crítica tiene muchas vertientes también por eso yo creo que también es necesario un poco no sé creo que discrepar que es lo importante justamente y también argumentar yo respeto mucho y no quiero meterme digamos en el tema de la organización del poder del tema de los derechos en el tema ecuatoriano digamos en el tema venezolano en el tema boliviano pero si en el tema ecuatoriano discrepar con el doctor Rosas y un poco también clarificar algunos temas que yo creo que son necesarios e importantes el día de ayer justo yo había hablado de una ponencia sobre el tema de la organización del poder y me parece importante porque aunque hay una visión yo le respeto mucho de algunos compañeros y compañeras que pueden estar aquí sobre lo que pasa en el ecuador y sobre lo que sería el nuevo constitucionalismo latinoamericano incluso porque yo estuve en la propia corte constitucional y conozco a los quienes están en la corte constitucional sé lo que es mi constitución un poco digamos y entiendo los fenómenos y el fenómeno jurídico que ocurre en nuestro país si es necesario distinguir de que los cambios si ustedes quieren no son cambios en la esencia justamente del problema constitucional y en el problema mismo del ejercicio de los derechos y el poder se sigue ejerciendo de la misma forma en la cual se ha venido ejerciendo por muchos años no conozco la historia de México y por lo tanto de mayor manera no puedo digamos en este caso poder hacer un análisis amplio pero sí de lo que conozco y también por eso clarificar de que lo que pasa en el gobierno ecuatoriano es muy distinto tal vez a la realidad de lo que puedan ver ustedes acá y tal vez el doctor conoce o ha ido también por el país muy bien pero yo vivo todos los días en nuestro país soy docente de la universidad y conocemos también a los que hacemos la academia y la teoría crítica también y sí pediríamos un poco de que también ese ejercicio incluso se mide en muchos temas no hemos venido tal vez a un tema que me parece muy interesante y que algún día esperamos hacerlo al tema de la criminalización de la lucha y la protesta social de los dirigentes indígenas que están enjuiciados por terrorismo y sabotaje que son en un número de más de 200 jóvenes en este caso que han sido en este caso en el ecuador condenados por terrorismo a más de un año o dos años de prisión dirigentes en este caso sindicales igualmente despedidos y eso no tiene que ver con el tema del problema digamos de si quieres tú los clásicos sectores dominantes no los clásicos sectores dominantes están muy contentos hoy más bien el tema más bien es justamente convertir el tema de que cómo nosotros podemos si hablamos de un gobierno progresista ahí sí las calificaciones también tendrían que ser discutibles pero sí yo creo que tenemos que entrar al problema justamente de cómo se da el ejercicio del poder yo creo que el ejercicio del poder no ha cambiado la estructura básicamente de las relaciones económicas y las relaciones sociales de producción se mantiene en nuestro país y yo creo que no es un tema solamente digamos una opinión que sí puede ser discrepable pero yo te lo digo y lo digo al doctor Rosas con mucho respeto yo sé y te lo digo porque también soy ecuatoriano y porque también vivo en nuestro país y porque aunque nosotros tuvimos muchas esperanzas desde la posibilidad de hacer un cambio y tanto que sabemos que la constitución no puede hacer un cambio radical pero que sí puede algunas cosas digamos ayudarnos a sentar las bases de algo diferente no se lo dio solo con esas pequeñas especificaciones y como digo muy respeto mucho las otras condiciones de los otros países y por lo tanto no puedo opinar pero al menos en el caso ecuatoriano quería ejercer sentado estas opiniones muchas gracias algún otro comentario pregunta si doctor por favor en relación a lo que decía el doctor Humberto Rosa que es importante el poder el problema no es el poder no hay que tener cómo se ejerce el poder el ejercicio por ejemplo nosotros en nuestro país estamos construyendo una nueva forma de Estado dando los primeros pasos tenemos una recopilación que nos deja el doctor Correa de lo que serían las nuevas leyes del poder popular pero eso no se hace de la noche a la mañana lo que yo quiero decir son procesos lentos nosotros estamos tratando de construir el poder comunal como manifestación del poder popular es decir que la gestión y administración de la comunidad sea asamblearia no hay necesidad que estamos contratando bien nosotros vamos vamos a decirlo no lo hemos logrado y es importante creemos no solamente en el ámbito político jurídico sino en el ámbito económico en las unidades productivas construir nuevas relaciones sociales pero que sucede y ahí está el problema también del conocimiento nosotros tenemos que llevar y hacer análisis de situación y análisis de la coyuntura nacional para ver que movimientos tácticos nos permiten avanzar porque lo otro sería un idealismo como decir lo que uno tenga una idea y que por voluntad fundamentalmente fuera de unas coordenadas tempos espaciales construir unas nuevas relaciones sociales hay que hacer el análisis que produce el conocimiento nosotros en este momento vean bien todos lo saben estamos no solamente atacados por la oligarquía interna sino en alianza internacional por eso es que podemos ver como 16 expresidentes neoliberales firman contra Venezuela la semana pasada por eso es como el senado colombiano ataca a Venezuela por eso es que en estos momentos el parlamento europeo está atacando es decir las élites oligárquicas de la nueva clase social política o el presidente Obama como lo discutimos ayer entonces que el problema es como meten bastones son obstáculos lo importante es y ahí está la producción del conocimiento o sea medir la fuerza las alianzas de lo posible de hacer ¿no? pero lo que sí tengan claro que existe una voluntad existe un plan que es el plan de la patria que hasta el 2019 en los procesos de cambio y transformación y posteriormente relaboraremos según las correlaciones de fuerza los nuevos planes esto es muy importante ser maduro porque lo que se está jugando son muchas cosas es responder a la pregunta lo posible de hacer y lo posible de hacer no es la subjetividad de uno lo posible de hacer son esas fuerzas reales que tenemos al frente entonces vean que es bien importante el problema ya entramos en el campo de la investigación tratando de aproximarnos vamos a decir a lo que la cosa es ¿no? tratando de aproximarnos desde nuestras emociones desde nuestros paradigmas desde nuestras categorías dentro de los instrumentos teoricos conceptuales claro claro por una cuestión muy simple no la voy a repetir los hechos no hablan por sí solos los ponemos a hablar y la lucha política ¿dónde está? en cómo ponemos a hablar los hechos y cuando decimos poner a hablar los hechos cómo ponemos a hablar las propuestas las transformaciones y lo posible de hacer bueno pues si no hay ningún otro comentario agradecemos mucho su participación le agradecemos al doctor Flores al licenciado Rosas al doctor Augusto Sánchez su participación pero si me quedan dos cosas en el tintero número uno entonces ¿cómo sería esta relación epistemología educación crítica jurídica? ¿cuándo empezaremos esta formación de los nuevos abogados o unos abogados diferentes? ¿cuándo empezaríamos? esa es la primera y la segunda con lo que de cierta el doctor Damiani me hizo recordar una frase famosísima de un dossier que se da entre Paulo Freire e Iván Illich en donde Iván Illich justamente en Cuernavaca donde ustedes acordarán que fue uno de los centros de la teología de la liberación Freire se demarcó de la teología de la liberación aunque sí por ahí hay mucha simpatía Iván Illich entonces Iván Illich le dice a Freire que por qué tanta crítica tanto todo y no han logrado hacer nada mejor esta cuestión de la desinstitucionalización y Freire le contesta hay que hacer lo que humanamente e históricamente nos es posible no lo que idealmente quisiéramos hacer y a lo mejor en Ecuador justamente es eso ahorita lo que históricamente nos es posible igual que aquí tenemos y por eso también no nada más en México en toda nuestra América tenemos muchos actos y por eso es nominada la décima conferencia por la memoria y contra el olvido y recordemos que uno de los principales forjadores de conciencia somos justamente los docentes justamente más allá de academicistas intelectualistas todo esto aquellos que han estado luchando por una nueva patria por una nueva situación